China aumentará su gasto en defensa un 7,2% este año hasta más de 230.000 millones de dólares. Así lo ha comunicado su primer ministro durante la Asamblea Nacional Popular que se encuentra en sesión anual. Un presupuesto disparado que se da a conocer en medio de las tensiones en el mar de China Meridional y con la mirada puesta en Taiwán, isla que Pekín reclama como propia. Pero no es el único conflicto en la zona. Las tensiones han sido especialmente significativas con Filipinas, que reforzó su alianza militar con Washington para frenar las ambiciones expansionistas de China y eso ha desembocado en enfrentamientos entre barcos de ambos países durante los últimos meses, generando preocupaciones sobre un potencial combate armado en la región. En lo referente a Taiwán, Pekín considera que el soberanista Partido Democrático Progresista que ha gobernado los últimos ocho años y que va a seguir haciéndolo tras los últimos comicios, está echando más leña al fuego al aumentar también su partida para defensa y al firmar acuerdos para recibir armamento de Estados Unidos. El primer ministro chino, Li Qian, ha asegurado que su país se opone decididamente a toda actividad secesionista que luche por la independencia de Taiwán o por cualquier injerencia de fuerzas externas en la isla, autogobernada desde el año 1949 y cuya soberanía reclama Pekín. En cuanto a los equilibrios geoestratégicos tan delicados en estos momentos, China asegura buscar un cambio de paradigma en el que pasemos de un imperio dominante a una multipolaridad global y igualitaria que alcance también a lo económico y de la que se beneficien todos. La cita política más relevante del gigante asiático cada año también pone de manifiesto cómo pretende luchar China por todos esos objetivos geoestratégicos. Y es que, más allá de esa multipolaridad por la que aboga Pekín, los máximos dirigentes de China han aprobado un presupuesto que supera al de Estados Unidos en más de punto y medio de porcentaje sobre PIB para el ejército y que tiene, en términos absolutos, el tamaño de economías como la de Finlandia o la de Portugal y que, además de poner en guardia al resto de la comunidad internacional, busca, según el poder chino, cubrir las necesidades del país ante un entorno de seguridad más que desafiante.